jutena y que mira todo este nuevo vídeo de memoria con la triangulación de los compas ¡En AmonGash! ¡En Minecraft! ¡Correr, correr! ¡A los asientos, a los asientos! ¡Sentaos, sentaos! ¡Dios! ¡Siéntate! ¡Que ya acerricamos! ¡Aaah! ¡Los dos! ¡Vale! ¡Shh! ¡Chicos! ¡Pieza, pieza, pieza! ¡Hora de hacer tareas! ¡No permito vagos en mi nave! ¡A trabajar! ¡Que MyCadmin los vigila todos! ¡Chan, chan, 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 chan! Bueno, chavales, como buen admin Voy a asegurarme de que todos hagan sus tareas Vigilándoles en las cámaras Como debe ser A ver, a ver, a ver, a ver, dónde están estos A ver, a ver qué vamos por aquí Vale, acabo de ver a Esparta ¡Ese es Fran, no? El morado es Fran Vale, Fran está haciendo una tarea Creo que no se le ve muy bien A ver, vamos a mirar a otros lados de las cámaras Vale, creo que esto es administración Aquí estamos en Alamedica Y por aquí estamos justo en cámaras No veo nada, papus Bueno, pues vamos a mirar a ver A ver dónde puede estar la gente ¿Qué tareas tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer alguna cosa por aquí en...? ¿Tenemos que arreglar los cables? A ver, el rojo por aquí Amarillo por allá Fucsia Y ahí ver... Joder, soy de altónico ¿Qué más tareas tenemos que hacer? En seguridad tenemos que arreglar también cables Oye, no habrá... ¡Eh! 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 A ver, pensaba que era un cadáver Pensaba que era un cadáver Lo tenemos que arreglar por aquí unos cables ¿No me salía? ¡Eh! ¿Qué pedo? Lo he ido al lado, la muerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué pedo? ¿Qué ha muerto? ¿Qué? ¿El team va? No, 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 no Ha muerto Esparta ¿Esparta? ¿Pero dónde ha muerto? ¿Dónde estaba el cadáver? Aquí, ha muerto justo aquí Sí, sí, o sea... ¿Y cómo? A ver, a ver... ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba justo aquí en admin Y he oído... ¡Clac! La muerte y luego he oído... ¡Tun, tun! Bueno... Entonces me da que ha sido un kill report ¡Y que eres tú! ¡No, no, 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 no! ¡Asesino! ¡No, no, no! ¡Un kill report! ¿Qué? 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 Estabas tú en cables He pasado por tu lado Yo sabía... ¡No iba a matar delante de ti! O sea, yo he pasado por... ¡Pero que es que he oído la muerte y al instante han reportado! ¡Ese ha sido un kill report como una casa! ¡Yo no he visto nada! ¡Gracias, Mike! ¡Gracias, Mike! ¡Pero que es así, eh! ¡Os habéis escuchado! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Vais a perder! ¡Gracias, Mike! ¡Es que es así! A ver... ¡Que tienes que decir en tu defensa, Timba! ¡Que me querían echar la culpa! ¡Que me querían echar la culpa! ¡Que no ha sido tú! ¡Me lo prometes! ¡Te lo prometo! Además tengo dos, dos... Tengo para votarle dos veces ¡No, Víctor! ¡Que no soy yo! ¡Si no soy yo, es Timba! ¡Si no soy yo, es Timba! ¡¿Qué?! ¡¿Pero por qué habéis esquipeado?! ¡Desgraciados! ¡Estoy segurísimo que es Víctor ni os acerquéis a él! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en todo, che! ¿Por qué esquipean? ¡Son tú! ¡Que me estás siguiendo! ¡Que me estás siguiendo el Víctor! ¡Me cago en Víctor! ¡Que me quiere matar! Yo... Voy a huir, voy a huir... Vamos a... Esto es como un escondite, escondite en Among Us Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Vale, tenemos... ¡No, no, no! Han saboteado la electricidad Han saboteado la electricidad Que no veo nada Que no veo nada Que no sé ni cómo se va la electricidad Que no tengo mapa Vale, estoy en estoraje Creo que aquí... Sí, este es el paseo que da administración... No, que da electricidad, perdón Vale, aquí, aquí... ¿Habéis visto a Timba? ¿Por qué Timba no ha arreglado la electricidad? ¿Qué están haciendo? ¡Tumba ahí, dale, dale! Y aquí a Phoenix ¡Ay! Yo no me acerco ahí, eh! Yo no quiero morir Va a morir alguien ahí Estoy seguro ¡AHHHH! ¡Ay! ¡No importa! ¡Quítate de encima, desgraciado! ¡Quítate de encima! ¡Ahí está! ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde pasó eso? ¿Quién ha sido? A ver, a ver Estaban Fran Eh, Timba Y a Phoenix y a la regla de electricidad Solo hay un impostor, ¿no? Sí Víctor antes acusa a Timba, eh Ah, pues entonces tengo una teoría, eh Sigo con mi historia Vale, eh Y entonces yo me he alejado Porque sabía que por ahí iba a caer un muerto Y de repente se ha muerto Fran No sé quién es de los dos Pero hay un muerto O sea, uno de los dos es No, yo que es Timba Yo estaba apagando las luces He salido y había reportado que yo no he visto nada Te habían acusado antes, Timba Tienes que ser tú A ver, a ver, a ver Sé la solución Eh, Víctor ¿Tú quién crees que es? Yo creo que... No, no, yo creo no Es Timba O sea, que lo he visto desde el principio Vale, entonces son Víctor y a Phoenix Son Víctor y a Phoenix Son Víctor y a Phoenix Porque solo hay uno Porque tú eres otro Ah, es verdad que solo hay uno Ah, entonces tú no puedes ser Es Timba ¿Por quién votamos? Es Timba A ver, a ver A ver, a ver Me sabe mal... Escuchadme, escuchadme, escuchadme Escuchadme, gente, gente Like, like, like A ver Me sabe mal funar a alguien que es inocente Sin saber Entonces prefiero que el asesino mate a alguien más Y pillarle con la mano en la masa Esquipeamos Eh, 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 eh A ti también, ¿no, Víctor? A ti también te parece bien, ¿no? Like, like, like Mira, mira, pocha, esquear, papus Eliminamos a la mitad de la partida ¡Prepárate a morir, Víctor! No, no, no te crees Vale, vale, eh, esquipeo, esquipeo, esquipeo Aquí, vamos Ahí está, vale, vale Bien, 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 chicos Bien, tripulante, bien Vale Uf, yo no sé, a ver Entonces Víctor no es Son o Alcenis o Timba Y de hecho se han ido juntos Son uno de los dos Qué rayada, chaval A ver, vamos a intentar hacer tareas mientras tanto Porque esto Esta nave no va a pilotarse sola Ni a descargar películas sola Que no tenemos Netflix Lo siento, te metí, no tengo Netflix Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú tienes que hacer tareas de seguridad? ¿Dónde está el área de seguridad? Es lo que... Porque lo que está aquí arriba De pasar la tarjeta Es administración, ¿no? ¡Oh! ¡Pero otra vez! ¡No me fastidies, papu! ¡No fastidies! ¡Pero quién es! ¡Seis unos malditos desgraciados! ¡No! ¡Es Timba! ¡Es Timba! ¡Es Timba! ¡Es Timba! Me he dado la vuelta y estabas tu ahí con el cabal A ver si funamos mal hemos perdido técnicamente Es el 5, pero ese es obvio A ver que hacemos, que hacemos Información fresca chicos A ver información fresca, información fresca Información fresquísima, yo mire justo Cámaras Antes de que tu reportaras Mike Dime que estabas viendo cámaras Pues mire, no mire justo entrar a Zenix y a Víctor en administración Pero que da igual que dentro estaba Timba Que Timba estaba adentro, que estaban los dos No se que no se quiere Al 5 le voto al 5 Sabes lo que digo, que voy a votarte a ti Sin saber Al 6, al 6 A Timba, al 5 Que tiene mala vida Que no era Es el Zenix Corre, vaya, corre Es el Zenix, es el Zenix Voy al botón Voy al botón Me veamos, me veamos Me veamos No Vale, instále, instále Te voy a desactivar esto Te voy a desactivar esto A ver, la combinación es 2, 5, 1, 7, 8 Vale Vale, 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 hay que pulsar el botón Corre, 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 corre Antes de que mate a Mayo Antes de que mate a Mayo Reunión de emergencia Reunión de emergencia Es Mayo Alguien, alguien ha mostrado sus cartas Aceitex Alguien las ha mostrado Alguien es el Confía en mi Claro si soy yo Claro, soy yo Jugador número 2 Prepárese Para ser FURADÍSIMO Timba tío, es que actúas súper sospechoso Pero pa' Una más, una más Y te reemplazo igual que al resto de los compas Bueno Poneros los ammox trajes Vale chicos Ahora a hacer todas tareas No quiero ver a ningún vago los unamos Quiero la tromba Bueno chavales Me he cansado Me he cansado de ser buena onda Me he cansado de ser buena onda Así que es momento De llevar a cabo mi venganza Los tripulantes de aquí Aunque se hacen llamar tripulantes Son peores que los propios impostores Osea A mi siempre que me matan en ammox Me matan mis compañeros Porque me culpan Me funan Y me hacen sufrir Y es hora de vengarse A ver, vamos a empezar Ahora que puedo matar Que ya tengo a fila el cuchillo Vamos a empezar Eh... Yo creo que vamos a sabotear La electricidad Y en la oscuridad Vamos a matar A... A Esparta, venga, a Esparta, a Esparta He saboteado la electricidad Va a venir, va a venir aquí, va a venir aquí Lo mato, lo mato Y nos vamos Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Por favor que no venga nadie por aquí Que no venga nadie por aquí Uh Vale, 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 vale Y ahora voy a fingir que vengo por aquí yo Y lo reporto yo mismo Mira, 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 mira Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La habéis visto? Encontramos el cuerpo del río De Esparta ¿Qué ha pasado? Chicos, no veía nada Y de repente he visto un cadáver Y estaba Timba encima Y yo sigo sin ver nada Y yo sigo sin ver nada Porque tengo que reportarlo Me tengo que poner encima para reportarlo Eh, yo puedo decir ¿Dónde estáis, chicos? Yo puedo decir Yo puedo decir que venía con Timba Yo puedo decir que venía con Timba Y lo vi a Timba llegar al... Justo estaba llegando a la electricidad Justo, justo estabas llegando Mmmmm A ver, he mandado, he mandado Y cuál fue tu última tarea Mi última tarea fue en oxígeno Pero... Ah, no, oxígeno no Podría que había hecho electricidad ¿Qué hacemos? ¿Esquipeamos? Yo estaba en los dos Esquipeamos Que nos han matado el pobre Esparta Que nos han matado la Espartita ¡Que no me encanta! Espera, espera, espera Tranquilo, que el Esparta Es un peso menos, ¿sabes? Es verdad, es verdad Un lastre menos Un peso menos Esquipeamos ¡Abrir bien los ojos, chavales! Hay un impostor en esta nave Madre mía, ¿no? Nadie, nadie desconfía de mí He tenido mucha suerte Porque justamente Claro, ellos van cegados Y de hecho, creo que siguen cegados Vamos a acercarnos a... A electricidad A ver si se puede arreglar la tarea, ¿no? Eh... Y claro, justamente se han encontrado El cabro de Esparta a la vez que yo Y sabían que yo no he podido ser Porque ya estaba el cuerpo previamente Vale, a ver Vamos a fingir que estamos haciendo aquí la tarea ¿O no? Claro, yo soy impostor Yo no puedo arreglar Yo solo puedo estropear las cosas De hecho, creo que se arregla automáticamente Después de cada votación, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver Voy a fingir que estoy aquí He visto por ahí a Raptor Si Raptor va a arreglar electricidad Es que... Es que efectivamente no ven A ver Vamos por aquí Vamos por ahí Y... Vale, sí, está arreglando electricidad Vale, bien, 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 bien Raptor es buena persona De hecho, voy a liarme con Raptor Voy a fingir que soy su compañero Voy a decir Que le he visto arreglar electricidad Y que él no puede ser mala gente Ahí está ¡Qué buen compañero que tengo! ¡Raptor, el mejor! Vale, pues bien Vale, y por aquí están Mondongo y Timba Uf, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Estaría... Uy, vamos a matar aquí Vamos a matar aquí Uy, 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 uy No puedo matar No puedo matar a Mondongo Casi me pillan Casi me pillan Voy a fingir que estoy haciendo aquí La tarea esta de... De electricidad Vamos a descargar aquí unos datazos Vale Espera, mejor Vamos a aprovechar que Raptor está ahí Entreteniendo esta tarea Y que no me va a ver Me voy a ir por el ventilador Por aquí Me voy a ir a cámaras A ver si es usted... Corre, corre Nos matamos Inculpamos Creo que Mondongo está yendo con Timba Vamos a inculparlo rápidamente Aquí está, aquí está Vale, vale, vale Creo que no me ha visto Voy a fijar que estoy aquí viendo los datos Vale, bien, bien, bien ¡No me ha visto, no me ha visto! Y ahora ¡Plan maestro! Vamos a ir a cámaras Raptor va a ver que estaba el cadáver previamente Y que he estado todo el rato con él Y como solo hay un impostor Soy automáticamente inocente Vale, 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 vale Vale, Timba está ahí Vale ¡Mira Raptor! Esta aquí el cuerpo de Mondongo ¡Like! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡No! ¡No! ¡Ehh! ¡No! ¡Ehh! ¡No! ¡Ehh! ¡Ehh! Bueno, lo primero. Lo primero. Lo primero. Raptor es inocente que le he visto arreglar la electricidad y estaba conmigo. Mike también es inocente y estaba conmigo literalmente. Estábamos haciendo una tarea y al ir a cámaras después de hacer una tarea de electricidad estaba en plan haciendo el Simon Size Timba en reactores y justo al lado de cámaras estaba Mondongo muerto luego. ¡Muerto, asi! Solo puede ser una persona muertísimo estaba bien muerto muerto te explico a mi el simon dice me cuesta toda la partida siempre osea siempre me cuesta un monton porque cuando llego al ultimo sonido se esta poniendo nervioso son tantamudeos esos que escucho son tantamudeos sospechoso sospechoso ya voto por el 2 ya voto por timba ya voto por timba como que has expulsado raptor huye es rius es rius es rius perfecto no sospechan nada de mi y esto solo puede acabarse de una forma vamos a sabotear oxigeno y cuando estén luchando por sobrevivir les corto el pescuezo me va a dar mucha pena cortarle el cuello a raptor a quien se lo corto a raptor o a rius yo creo que le voy a cortar el cuello a rius le mando con timba vamos a dejar a raptor hacer la tarea oxigeno y mientras que le intenta estabilizar ese oxigeno vamos a ver si rius esta en el otro rius es un gran pollito jajaaaa tomala no nadie sospechaba de mi papu nadie sospechaba de mi que al menos no me mató no me ha matado estoy libre de toda muerte gracias estoy agradecido bueno chicos espero que os haya gustado mucho el video si queréis mas a monjenminecraft y comentarlo adiós adiós